Bueno, doctor, presentación también para la gente local, el doctor Agustín Rajoy, en una audiencia, en un día no habitual, ¿cómo lo viven este domingo con este nuevo Código Procesal Penal? Bueno, buenas noches para todos, para toda la gente acá de la localidad de Quina. Y, bueno, es algo inusual en nuestro sistema de justicia, en el Poder Judicial, fijar una audiencia un día domingo a esta hora de la noche. Pero, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, se busca la celeridad. Y, bueno, una de las premisas de la celeridad es trabajar en horas inhábiles, días y horas inhábiles. Y, bueno, en OAQI, hoy día, en la sede del Poder Judicial de Quina, llevando a cabo una audiencia a los efectos de poder agilizar y dar impulso a un proceso penal. Bien, en cuanto a las medidas de coerción solicitadas en su defensa ante el planteo del fiscal, ¿qué les podemos conocer? Bueno, el fiscal solicita una medida de coerción contra los tres imputados en la causa, por un lapso de 15 días. Los tres defensores nos opusimos, argumentando a nuestro favor de que esa medida se tornaba, digamos, sumamente excesiva e innecesaria a la luz de las pruebas hasta ahora remadas en la causa. Y su señoría determinó de que estaba justificada la medida por el lapso de 10 días solamente y para dos de los imputados, dejando a uno inmediatamente en libertad. Bien, en cuanto a su defendido, ¿va a continuar? ¿Cómo sigue ahora en más la causa? Sí, sí, mi defendido va a continuar por 10 días privado de su libertad. ¿A partir de la fecha? A partir de la fecha, a partir de la fecha del auto, digamos, que ordena la prisión preventiva. Y bueno, la causa seguirá, digamos, su curso natural, que es la recolección de las pruebas de cargo. Y nosotros, como abogados defensores, tanto yo como el doctor Ayer Medina, propondremos las pruebas de cargo que hagan al derecho de nuestros defendidos. Bien, para finalizar, ¿qué es lo que se le imputó a su defendida en este caso? A mi defendido se le imputa el delito de cohecho pasivo. Eso es lo que se le imputa a dos de los imputados y a uno cohecho activo. Subsidiariamente hay una imputación por el delito de defraudación. ¿Defraudación? Sí. ¿Al Estado sería? En este caso sí, sí. Muy bien. A la Administración Pública. Gracias, doctor. No hay que... Hasta luego.